Bueno, mi nombre es Olga Barra, soy profesora en Ciencias de la Educación y estoy colaborando actualmente con la Comisión Comunal de Teodelina. Estoy en el área de Cultura y Educación y un poco nuestro programa de trabajo está en ver de qué manera podemos colaborar, trabajar con las instituciones educativas del medio. Lo estamos haciendo a través de un gabinete interdisciplinario para tratar los problemas de aprendizaje. Estamos también planificando algunas charlas que tienen que ver con intereses de la comunidad. En este caso, en el día de hoy, hemos tenido la presencia del licenciado Lázara, quien ha abordado la temática de la orientación vocacional y laboral para padres y para los jóvenes, dado que es una preocupación que en nuestro medio advertimos. Bueno, estamos trabajando también en ayudar con una beca o una ayuda estudiantil a jóvenes que necesitan trasladarse a otros lugares para cursar estudios terciarios. Y estamos atentos a las inquietudes y a las necesidades que surgen en el medio referidas a la parte de educación en cultura.